Hola y bienvenidos una vez más al canal, mi nombre es Claudia, por eso es la primera vez que me soy cubana pero vivo en Uruguay Me emociona muchísimo darles esta noticia y es que mi familia en Cuba recibe un envío de comida, o sea un paquete de comida que yo les hice la compra desde acá a Uruguay Si quieres saber más del tema pues quédate por aquí, vamos a empezar este vlog que trae sorpresas Hace tres videos anteriores, o sea contando este el tercer video anterior, pues yo hice un vlog de cómo era que le compraba la comida a mi familia en Cuba Mediante una página que tú compras desde el exterior y te llegan los productos a Cuba No son los productos que haya en el país, o sea no son productos que están aquí en Uruguay, sino productos que están en Cuba Yo les hice ese videito, así que se los recomiendo, vayan acá a esta tarjeta que le estoy poniendo acá arriba que le está apareciendo Y allí se van a enterar de todo el chisme, cuánto me gasté, cómo es el proceso Les comenté que si querían ver un videito de cuando llegara las cosas, si querían ver a mi mamá y a mi abuela Voy a estar aclarando dudas que me dejaron en el comentario de ese video donde hice la compra Que si no era mejor que yo le transfiriera el dinero a una persona que estuviera en Estados Unidos En este caso los padrinos de Frank, que ustedes los conocen ya Pues ustedes me dieron muchísimos comentarios que si no le podía enviar el dinero a ellos Y ellos poderle enviar comida desde allá de Estados Unidos para Cuba Que se hace muchísimo más fácil, obviamente teniendo el dinero Se hace más fácil enviar los productos que tú vas al mercado y lo compras en Estados Unidos Y luego, mediante agencias que hay de envíos a Cuba Pues allí te lo puedes llevar, o sea, tienes que pagar las libras, obviamente Pero sale muchísimo más barato Voy a aclarar esa parte Si yo transfiero desde acá a Uruguay a cualquier país Ya sea Estados Unidos, España, Hungría, Alaska A donde se me va a cobrar una comisión, obviamente, por la transferencia, por el dinero Pero supongamos que yo le voy a enviar a mi familia 100 dólares De esos 100 dólares, obviamente, cuando yo transfiera me va a cobrar un por ciento Ya no son 100 dólares Y cuando transfieran de Estados Unidos para Cuba Ya es otro por ciento que te cobra Conclusión que no va a llegar el dinero completo Así que para mí es la mejor vía que he encontrado hasta ahora Que solamente me cobran como 6 dólares el envío a Cuba Pero ya les digo, son productos que están dentro de la isla Aclarada esa duda de por qué no le envío dinero a otras personas de Estados Unidos Y a esa persona de Estados Unidos se lo envía a Cuba Porque pierdo mucho en ese paso a paso En esa transferencia Otra duda que ustedes me dejaron en los comentarios Era que si esos productos los vendía el gobierno cubano Verdaderamente no les puedo decir cosas tan explícitas Porque no tengo la información Pero bueno, eso ya lo dejo al pensamiento de cada cual A su conclusión Y ustedes me lo han dicho en los comentarios Por acá tengo la libreta con la lista de cosas Que yo le había comprado a mi mamá Si no viste ese video Pues no te habías enterado Que yo lo apunté todo en una libreta Para luego podérselos decir a ella La cantidad de cosas que iban Y algo así Había comprado dos cajas de chuletas Una Nutella Porque recuerden que era el cumpleaños de mi mamá Muchísimas gracias a todos los que la felicitaron Entonces compré dos Acá en Uruguay se le llama bidón Pero en Cuba se le llama porrón A estos envases de 5 litros de plástico Bueno, les envié dos envases de esos de aceite Serían 10 litros Pero, ojo Paréntesis aquí Todo lo que yo compro siempre Lo dividen en mi casa Porque mi familia es bien pequeña O sea, son mis dos tíos Mi mamá y mi abuela Que son las personas a las que yo le mando comida siempre Todo lo que yo envío para mi casa Lo comparten a la mitad Por eso es que yo compré muchas cosas dobles O sea, el aceite compré dos porrones de aceite La caja de chuletas fueron dos Por eso mismo Para repartirlo entre mi mamá y mi abuela Y mis tíos Me quedé por el aceite Ah, dos bolsas de estas de muslo de pollo De 10 libras de muslo de pollo Cuatro picadillos Que son... Que vienen en tubitos Un tubito de mortadella Un paquete de espaguetis Un paquete de coditos Cuatro bolsitas de un kilo de arroz Un arroz que se llama La Pionera En mi video había visto eso Pero bueno Un paquete de papas perfritas Una caja de lomo de cerdo deshuesado De 2 kilos y medio Un sazón que mi mamá me lo pidió Un paquete de galletitas de soda Un paquete de galletas de mantequilla Y cuatro paqueticos de sorbeto Todo esto fue un valor de 186 dólares Sí, yo tenía presupuesto de 200 dólares Pero ya les digo Me cobraron por enviar Y me cobraron por pasarme de los 20 kilos del envío En total fueron 186 dólares más o menos Con ese dinero le pude comprar todos estos productos Ahora sí viene la parte más bonita del video Y es que mi abuela y mi mamá Me mandaron un videito De cuando llegaron las cosas ahí mostrándomelo Así que se los dejo para acá Y espero que lo disfruten Aquí están Aquí están El envío Bueno Claudida Mira El envío que mandaste El día 31 Hoy es día 5 Y ya está Ya está aquí Las papitas que mandaste Picas Los picadillos Las cajas de chuletas Hay que romperlas Pero bueno Pero bueno Sí Vamos a abrítelas A ver que te las abro Espera Mira 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 La Nutella mi amor Esas son Las galletitas Todas Mira los sorbeticos Que rico Gracias mi amor Espagueti La pasta Todo El arrocito El aceite Muy importante Vamos a romper aquí El pollo El pollo El pollo Y el garcito Está ya Pero que Andale 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 pues Mira Las cajas de chuletas Claude Las voy a poner rápido En el frío Pero para que las veas Para que las veas Lo demás no lo puedo abrir Porque hay que congelar Los paqueticos de pollo Los paquetes No paqueticos Ay que lindo Los paquetes de pollo Mira la motardellita criolla El paquete de De cerdo Los picadillos Que eran cuatro Están por acá Los otros dos El aceite Los porrones de aceite El arroz Muy importante El arroz Las papitas El paquete de papitas Y ya Y ya Aquí está todo Gracias mi amor Muchas gracias Mi tesoro Gracias por el regalo Para el cumpleaños Otra de las cosas Que ustedes me habían preguntado Era cuánto tiempo Se demoraba En que entregaran El pedido A mi casa Les recuerdo Que mi familia No vive En la capital de Cuba Vivimos a 500 kilómetros O sea En otra provincia Se llama Camagüey Y allí Pues las cosas Llegan un poquitico Tarde Vamos a decir así Porque en la página Me decía Que el envío Llegaba de 7 a 10 días Pero tienes que tener en cuenta Que todo ese transporte Que se hace en Cuba Depende del petróleo Y como hay escasez A veces puede demorarse Hasta 15 días Que te llegue el envío Pero este Llegó justo En 5 días Llegó ahí Súper a tiempo Para el cumpleaños De mi mamá Que fue el 8 de febrero Ya vieron que llegó el 5 Desde el 31 de enero Que yo lo puse O sea Fue súper rápido Para cómo están las cosas En Cuba Vamos a seguir con los videitos Porque el día Del cumpleaños De mi mamá Ella misma Hizo la cena Para ella Y para mi abuela Entonces Me grabó algunos clips Allí Cocinando De las cositas Que les pude comprar Y que Bueno Estaban disfrutando Así que igual Les dejo por acá Los clips Que ella me mandó Pero Antes Antes Por favor Recuerda regalarme El like Ese que lo voy a valorar Muchísimo Y mi abuela Y mi mamá También van a disfrutar De ese like Porque ellas Ven los videos Aunque a veces No comenten Pero sí Ellas ven los videos Así que los dejo Con este Cocinando Con la mamá De Claudia Para que vean Que fue lo que hizo El día de su cumpleaños Y Que fue lo que estuvo Comiendo Así que vamos a verlo Hoy vamos a cocinar Un pollito De los que tú mandaste Aquí lo tengo ya Descongelado Y el conejo Está aquí Ya tú sabes ¿No? Queriendo Por acá ya está Descongelado Lo pinqué Ya empieza Y lo vamos a hacer En la ollita Esto Vamos a hacer Unos condimentos Para sofreírlo Voy a hacerlo Con brujería Tú sabes Que te acaban De poner Las electricidades De las 3 de la tarde Hay que cocinar rápido O sea Que no las quiten Ahorita de nuevo Y no pueda cocinar Tampoco Y aquí tú sabes Si lo puedes escuchar Está conejito Dando lo mejor Lo mejor de sí Conejito Lo mejor Entonces ya vamos a ir Echándolo Poder ni aquí Descongelándose No hay nada Para ti Nada Es para ti No hombre No Y voy a ir Aquí entonces Ya voy a ir Los sofriendo Y voy a Preparar Para hacer El arrocito En la ollita Más chiquitita Bueno Es que Creo que ahí No se ve La ollita arrocera Ahora sí La ollita arrocera Voy a ir Preparando Para hacer El arroz También Como también Es con electricidad O sea Que Como te estaba diciendo Que tiene electricidad Y ya Y vamos a hacer Ese pollito Así en salsito Con el arrocito Y platanito Maduro Mira Platanito Mancho Bueno Que parecen Platanos de fruta No están tan grandes Pero Pero sirven Y mira Lo que tengo aquí De la mata De allá Yo creo que Esa era de las últimas Que quedaban allá En la mata En la mata En la mata Voy a echar Un poquito De esto De esto Que quien lo regaló Sabe Quien es Quien lo regaló Sabe Bueno Venga Aquí se está Suscribiendo La carnita Están grandes Y luego Voy a hacer De las dos En la ollita allí Lo estoy preparando aquí Para que no se me vaya a quemar Ya Ya en la carne Ya casi debe estar Vamos a ver Vamos a ver Nos acercamos un poquitico A la olla Y ya casi que Está ¿Ven? Un punto final Aquí Ya casi está Nada Nada para llegar Nada Y entonces Voy a hacer El arrocito Vamos Tengo acá Los ingredientes Acá está el aceite Polvito Brujería Brujería Antes que se me vaya La corriente El arroz Y ya el agua Con la sal Tú sabes Ok Bueno yo no soy muy buena Como tú filmando Tú sabes que nos habían Nos enseñaron a Diluir La sal en agua Para Para no comer la sal Directo así Ok En la comida Entonces pues Eso es lo que hago Desde hace un tiempito Eso es lo que hago Ahora voy a echar todo Para hacer el arrocito Te enseño Ya puse a hacer el arroz Mi amor Ya está Ahora cuando esté Entonces yo Déjame coger bien Este diálogo Cuando esté Entonces yo Te lo enseño A ver Cómo queda la comidita De hoy Ya te contaré Ya te contaré Cómo va quedando La comidita de hoy Y bueno pues La abuela que diga Al final Cómo le quedó Aquí Ahí 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 La luz Ahí Conejo Conejo Aquí ya El arroz Está ahí Cocinándose Ya piqué los plátanos Para freírlos Y vamos a ver Cómo puede estar el pollito Pero todavía Ya no tiene presión Bueno Bueno ya el arroz está Miren qué lindo Qué amarillito Qué lindo cocina Ya están los plátanos Ya están fritos En la mesa Esperando Y el pollito Y el pollito Ya está Y la abuela Ya Preparando Condiciones Seguro Y el pollito También Ya está Seguro 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 Bueno Bueno Clau Tú sabes Que yo no soy Buena firma Así que Déjame ver Cómo yo puedo Enfocar bien Esto Que lo puedan ver Eh Dios Es que no se ve Bueno Clau Aquí está ya La comidita Que se hizo Y ahí está Y ahí está la abuela Lista Para degustar Y después decir Cómo quedó La comida Ya tú sabes Chichi Debo sentar Que me dio Muchísima Muchísima Envidia La comidita Esa Cuando yo la vi Ella me mandó Los videos Por Whatsapp Y yo era Como que Qué hambre Aquí me llega El olorcito A casa Pero bueno Algún día Será Así que Mientras tanto Yo allí Sufriendo Con esos Platanos Fritos Ay qué rico Lo mejor Fueron los Platanitos Fritos De verdad Entonces yo Estaba súper Contenta Porque sé Que el día De su cumpleaños No lo pasó Comiendo Arroz Y huevo Que pudo comerse Algo rico Algo que a ella Le gusta muchísimo Les confieso Que en mi casa Se hace arroz amarillo Casi todo el tiempo Porque como a mí No me gusta el arroz blanco Y yo La consentía De la casa Mi abuela siempre Hacía arroz amarillo Pero no amarillo Sino naranja Con los sobrecitos De esos que venden allá Esos mismos Que los llevan De Estados Unidos Y los revenden En Cuba Con ese sobrecito Mi abuela Con una pizca Así Y mi mamá Con una pizquita Así chiquitica Le meten a todo eso Y como no era arroz Para tantas personas Nada más que Para ellas dos Alcanzaba a la perfección Ahora voy a aclarar algo Que si eres Buen observador Y si me sigues De hace Un tiempito Para acá Que si aún no me sigues Puedes hacerlo Gratis Y fácil Tocando el botoncito rojo Que dice Suscribirse Allá bajito Ok Toca la campanita Para que yo te avise Cada vez que yo subo un video Pero Si tuviste Buen ojo clínico Y me sigues Desde hace rato Te darás cuenta Que no es O sea Si es mi casa Pero no es la casa Que ustedes han visto Que yo he mostrado No sé si entendieron Esa otra lengua Pero bueno Señores Era algo Que yo Lo tenía Oculto Yo lo tenía Ahí en la cámara De los secretos Que muy pocas personas Lo saben Pero gracias A todo lo que existe Mi mamá Y mi abuela Pudieron salir De la casa Donde yo les mostré Ese video mío Donde yo digo Mi casa viviendo en Cuba Que igual Se los dejo por acá arribita La tarjeta recomendada Por si aún Tú no viste ese video Hay muchas personas Que me conocieron A través De ese momento Y les agradezco Un montón La mejor de las noticias Es que Mi familia Se pudo mudar De esa casa Que yo les mostré Que si estaba viejita Vamos a decir Que se iba a caer Estaba descuidada Si señores Todo eso Lo sé Pero gracias A todas las personas Que estuvieron implicadas En este proceso De que mi familia Se mudara Pues ahora Mi mamá Y mi abuela Están en un apartamento De tres cuartos Con las condiciones Buenas O sea En comparación Como estábamos antes Que vivíamos en esa casita Pues ahora Ellas se mudaron Y tienen la posibilidad De estar mejor De estar en un lugar Más bonito Sin tanta humedad Cuidado Y han notado Que tienen equipos Como la olla reina Que esa olla Se utiliza en Cuba Eso es como que El top De las ollas Pues es así Gracias también A todas las personas De nuevo Lo repito Gracias también A todas las personas Que estuvieron involucradas En ese proceso De que mi familia Saliera adelante Y bueno Si ustedes Quieren un videito De un house tour De ahora De cómo está viviendo Mi mamá y mi abuela Que les muestren El apartamento Porque ya les dije No es una casa Es un apartamento No se preocupen Que no es un piso Muy alto Porque saben Que mi abuela Es una persona mayor Y no puede estar Subiendo Y bajando tantos escalones Pero si ustedes Quieren un videito Donde les haga ese house tour Obviamente No voy a hacer yo Ya No voy a poder Hacerle el house tour Pero se lo puede hacer Mi mamá O mi abuela Déjenmelo saber En los comentarios Yo sé que ustedes Van a amar la idea Y a ellas les va a encantar Porque acá Un secreto Entre ustedes y yo A ellas Les encanta la cámara Este video Ha sido muy feliz Les he dado Buenas noticias Un chisme Que ustedes No se sabían Que yo estoy segura Que cuando yo lo diga Ustedes se quedan Como que ¡Wow! O sea Las personas que se dieron cuenta Que tengan buen ojo clínico Y que sean detallistas Seguramente dirán Pero esa no es tu casa Y las personas Que no se habían dado cuenta Que se los dije yo Seguramente estarían muy felices Y yo agradecida Con todos ustedes Con todo el apoyo Que me dan Todo el cariño Este video ha estado lleno De buenas vibras De buenas emociones Así que espero Que así mismo sean Sus comentarios Porque yo siempre Les respondo Trato de darle un like Un corazoncito Espero que este video Te haya gustado A mi me encantó Hacerla Además Mi cara Del principio Al fin Ha sido otra O sea Ha sido sonriente Espero algún día Volver a mi casa Y ver Esa casa nueva Ese apartamento nuevo Que yo todavía No lo siento Como si fuera mi casa Porque obviamente No he vivido allí Me perdí el proceso De la mudanza Y de decorar Será en un futuro Si no es allá Es acá Así que nada Recuerda Ya sabes Dejadme tu comentario Seguidme en todas Mis redes sociales Que te lo dejo En la descripción De cada uno De mis videos Dejar también Si quieren El house tour Déjame todo Lo que te pregunté Ahí abajito Nos vemos en un próximo vlog Una próxima aventura Mil gracias Por seguirme Un besito inmenso Chao chao